Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hace dos mil años hubo un bautizo que no fue grabado por cámaras, vídeos o Facebook. Este bautizado es el bautizo de Jesús. Y nosotros lo celebramos este domingo. Es el más espectacular de los bautizos. No es solamente nosotros de esta iglesia que lo recordamos, pero toda la iglesia universal. Es la marca distintiva del cristianismo. Así que, la historia de este bautizo está viva en cada corazón, porque fue pasada de generación en generación, de memoria a memoria, de corazón a corazón. Es nuestra fe la que grabó el bautizo de Jesús en esta manera. Jesús, de Nazaret de Galilea, fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el espíritu, en figura de paloma, desciende sobre él. Si oyó entonces una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, yo tengo entre mis complacencias. La frase, tú eres mi Hijo amado, yo tengo entre mis complacencias, confirma que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el momento divino de la verdad. Y de ese modo, durante nuestro bautizo, cuando el sacerdote pone agua sobre nosotros, dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, hay dos momentos divinos que ocurren. Primero, el momento divino de ser llamados amados. El bautizo marca nuestra identidad como hijos amados por Dios. Satanás es una identidad imborrable. Satanás no la puede borrar porque es eterna. Si nosotros pecamos, Dios nos llama, vuelvan a mí con todo su corazón, porque nosotros somos a los que él ama. Cuando estamos perdidos, Dios nos recuerda. Soy el camino, síganme. Porque somos a los que el alma, él no puede permitirse perdernos. Segundo, el momento de toque divino. En el bautizo nos toca el amor de Dios. Henry Nowen, el sacerdote teólogo, nos recuerda de lo asombroso de la carecía de Dios, él digo, recuerden, ustedes están agarrados con seguridad. ustedes son amados, ustedes están protegidos, ustedes están en comunión con Dios, ahora y por siempre. Hermanos y hermanas, él sería llamado amados y con el toque divino de Dios. Somos remodelados para ser el rostro de Dios. Imagínense esto, cuando el sacerdote dice, yo bautizo en el nombre del Padre y del Nioho y del Espíritu Santo, nos convertimos en el rostro de la Santísima Trinidad. Somos la firma de Dios. Nosotros no somos un accidente. Somos legítimos. Somos hechos por amor. como los rostros de Dios. El Papa Francisco nos recuerda, hoy día, ustedes son las semillas espirituales de nuestra fe. Y ustedes son la inversión espiritual de nuestra esperanza del mañana. Hermanos y hermanas, así pues, hoy día, al celebrar el bautizo de Jesús, nuestro llamado bautismal en misión es hacer lo siguiente. Como hijos y hijas amados por Dios, convertámonos en descendientes del amor, con actitud solidaria hacia las víctimas del hambre, pobreza y la pandemia del COVID-19, por medio de generosidad de tesoros y oraciones. Como el toque divino de Dios, convertámonos en manos de la reconciliación y extiendo un abrazo de perdón para aquellos a quienes hemos lastimado con nuestras palabras y acciones. Cuando nosotros practicamos nuestro compromiso bautismal, las palabras de Dios reviven en nuestros corazones cuando Él dijo, «Ustedes son mis seres amados. Yo tengo en ustedes mis complacencias». Hermanos y hermanas, atomen nota, víanse en el espío cada día y como práctica espiritual afirmen y confirmen su identidad primaria como hijas o hijos amados de un Creador personal. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.